Para Emblemas de México, el poder de la imagen de la nueva era de la información El día de hoy nos encontramos en las oficinas del doctor Ignacio Benavente Torres Quien es el presidente global de Derechos Humanos Y el día de hoy nos concede esta entrevista Pero primeramente lo quiero saludar Doctor, muy buenas noches Hola también Doctor, pues muy interesante todo este trabajo que usted ha realizado Y nuestro medio de comunicación es testigo de todo este trabajo Yo ya lo conozco desde hace mucho tiempo Y hemos visto este trabajo que usted ha desempeñado en Derechos Humanos Con toda la gente Y de hecho también hemos visto el apoyo que le ha dado a la Iglesia, a la Luz del Mundo Por parte del director internacional, Nazón Joaquín García Y de hecho el día de hoy le hicimos también la entrega de un documento de intervención A usted donde le entregamos este documento bien detallado y con miles de firmas El día de hoy nuestro medio de comunicación como siempre le agradece Deseamos todo el éxito Aquí en México y en toda América Latina Hay un término de seis meses después de que termina tu proceso Ya sea inocente o seas víctima Y de esos seis meses tienes la posibilidad de elevar a Washington en el proceso que tal vez te fue mal Y allá te lo mandan a la corte interamericana en Costa Rica Y ahí hay siete ministros de diferentes países Es muy importante que la gente sepa que existen otros recursos aparte de los nacionales Para eso están hechos los tratados internacionales A veces en un país no se logra la justicia Porque hay una cosa es el derecho y otra cosa son las leyes Pero la que nivela la ley y el derecho es la justicia Tenemos que aprender que sí hay recursos para lograr llegar a la justicia Pero no nos los enseñan Tenemos que la obligación de enseñárselo a nuestro pueblo A saber que si aunque digan que no Hay un sí Más tarde pero sí hay un sí Esta situación cambia completamente el panorama Y nos deja de ser gente vulnerable Deja de ser gente vulnerable cuando aprendes a tus derechos Gracias por todo el apoyo Tiene un amigo y si no tienen que los defienda me hablan Muchísimas gracias Gracias, gracias Vamos a continuar Informo para ustedes Daniel Cruz Benítez de Emblemas de México Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos